¿Qué he llamado a la acción a CECONAPRED? En primer lugar, es que demos información accesible. Es un llamado a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, al sector público, a cada una de las instituciones que en la administración pública a nivel federal y estatal brinde información, también a nivel de los estados, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a brindar información veraz y oportuna y clara basada en la ciencia. En segundo lugar, muy importante que esta información sea accesible de manera universal, es decir, que contemple a las personas con diversas discapacidades, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque la información que nos están brindando todos los días con respecto a esta contingencia es vital, es debida y entonces resulta muy importante que todas las personas la podamos comprender de forma sencilla y clara y de acuerdo, digamos, a nuestras propias capacidades. Por otro lado, es muy importante también que esta información tenga pertinencia cultural, es decir, pueda ser accesible a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus propias formas y en lenguas indígenas. Muchas instituciones del Estado mexicano hemos estado haciendo esfuerzos, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para poder hacer las traducciones a las lenguas indígenas y que se pueda difundir vía el Perifoneo y algunas otras en las comunidades, y también con el tema de la discapacidad. Nos falta tanto a la Administración Pública Federal como a los medios privados también para poder hacer accesible, mucho más accesible esta información para todas las personas. Como decía y como lo decía el doctor Hugo López-Gatell, estamos a tiempo, es momento de hacerlo ahora y por eso les pido que recurran a CONAPRED. CONAPRED tiene la especialización y además tiene una red enorme de organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar y que pueden proporcionar y brindar este tipo de servicios. CONAPRED